bueno mi gente muy buenos días les saluda su amigo el valido de nuestra aventura bueno aquí vamos una vez más a una nueva aventura vamos aquí rumbo a nashville tennessee vamos a ver que si tenemos suerte hoy con los striper con los white bass aquí vamos a ir un amigo que me invitó el amigo ramiro vamos allá yo tuve el gusto de conocerlo allá en michigan en la pesca de salmón así que vamos con la llave como nos va buenos días mi gente bueno ya estamos aquí en la rampa ya venimos llegando apenas aproximadamente a las siete de la mañana vamos a meter el bote vamos a esperar al amigo ramiro que ya viene en camino así que ya estamos preparados ahí está el bote del bandido va para el agua así que recita esperemos que nos vaya bien hoy y tener buena captura así que disfruta el vídeo si lo está viendo no olvide suscribirse y darle like que comparte amigos para que youtube nos siga recomendando ahí estamos recitados dios me los bendiga y luego pues a poco y luego ya cerquita no estamos como a una hora y luego estamos está bueno el clima va a saberlo y siempre que bajaba yo solo el bote me llevaba la soga hasta la camionera hasta donde yo iba manejando para que cuando llegara abajo se saliera solito y ya con la cuerda lo aguantaba yo se me revienta la cuerda viejo su puta madre se me va el bote la corriente y yo sin y sin el tapón no le hagas muy paloreado ahí recto este y sin el tapón déjalo la verga ya me voy a meter a nadar verga loco y no va a ver que con la con pensando en el bote en que se me iba a ir a la verga un día no le pongo el parking a la camioneta y se me deja venir la camioneta para el agua loco y ve loco no sé cómo o sea no sé cómo ver un reflejo que fue de cabeza que me aventé y logré frenar la camioneta si no hubiera perdido bote y camioneta la verdad esa vez si me gustó no ya van a ver y había un vato pescando acá fish y ya acá trae líneas gruesas le digo que me prestara la caña y le trae la caña y trae la carpeta y así fue como lo orillé aquí andamos con el compa Ramiro mire a los puros de tripe vamos cuántos ramiro ahorita los matamos mandarle un saludo a la mera mera un saludo ahí a Omar Ayala y a Marvin dice que la mera dice que la mera la mera verga la mera chupeta la mera chupeta para el salmón allá mi otro compa quien se llama que está allá Gavino y el Teca Martínez Gavino y el Teca ya son conocidos por el tío Milo no? sí aquí fue donde fue el torneo donde le regalo el caña mira está bien chula esta represa ahorita los acabamos aquí ahí les vamos a estar mostrando las capturas ahí para que le den un like a mis compas bandido esas aventuras que tienen buenos videos ahí para que lo sigan ahí nada viejo nada si se puede como anda? nada nada cayo nada mas le pego una mordida a Ramiro 1 pero de ahi nada me picó en la mañana fue que un chino llevaba como 6-7 llevaba la mera mañana pero así como salió se fue pero traía bote el vato si un mera que se ha caído para pura bloqueo mira buena para el café si pura bloqueo si esta buena para hacer la frita vamos a comer la carne jajaja jajaja vamos a ver que sale mucho gusto Gavino Gavino? jajaja mira este va aquí este va a Lara no? no 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 hay trabajo otra vez luego luego se le pegó un striper, creo que es un striper como striper pues si es one light hasta mejor nada más aquí está complicado tiene que irlo peleando por toda la orilla hasta donde lo frene está grande va saco mucho hilo no, 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 no no, nada más tenlo ahí esto es lo complicado aquí de pelear pescado por toda la orilla se ha rayado viejo y ahí está tú se sigue sacando hilo no yo no voy a meter a la rama quiero grabar para que yo lo ayude ahí ok 2 si hay rayado a ver guau uuuh mira chulada me uuuh guau ven dios nunca deja de sorprendernos como hijo no junto a usted porque mira hijo ahora si que el salandiago ya se hizo esta mire rosa el gavino que voy a sacar uno como de cuantos gavinos esa es una 12 libras imagín esta pesado puede ser que sea a las 15 por ahí pero mire rosa este es el stripe bueno ya se hizo el salandiado seguimos esta bello cuidado eh se lo agar esto vamos a pesarlo la romana tiene 12 casi no 12 y medio no 12 y medio 12 y medio 12 libras y media 14 14 libras 14 14 14 14 15 y la atarraya como se te fue para allá yo que la tive en la que voy a la de la de la de la de la jajajajaja hola hola chulada ok amigos les vamos a dar un consejo de lo que hemos aprendido de lo que es la pesca de lo de las formas como como uno puede ayudar a su equipo porque a veces tenemos la dicha de decir no que se me reventó el hilo que no aguanta o hay que no se que, que el pescado estaba muy grande, pero siempre sucede esto de que la linea cuando después del primer pescado que tu sacas tu linea ya esta rosada o si sientes un atorón tu linea hace se rosa entonces muchas personas no tomamos en cuenta de que la linea esta rosada y por ejemplo cuando se nos va el pescado decimos oh estaba grande o no aguantó la linea o yo que se ponemos pretextos pero la realidad es de que la linea se rosa entonces lo recomendable que cada cada pez que tu saques o cada cada momento que se se trabe debes de checar tu linea y como la checas pásale el dedo así y la linea te va te va a ir diciendo que esta lullida entonces ese ese es un consejo que hemos aprendido saludos amigos un guadalai un guadalai y ese pescado que es mira mira salpa 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 no mojes no esa es de que carnada para apagre esto es bueno para probar frijitos los bienes se echaron un bote para hacer una frita pero los bates no la bruquillo esta tan buena parece un salmón pero el salmón fuera brincando estoy a por la vez chulada 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 eso es todo Ramiro ¿Qué es? ¿Un gualai? ¿Sos todo? ¿Una carpa, Tilly? Una carpa La cagaste, Tilly Mira la que le dio Bueno, me voy Como quiera Mira, güey Vamos a echarla ahí en En tu carrito, güey ¿No se olvide nada o no? ¿No se olvide nada o no? ¿No se olvida nada o no? Bueno mi gente Ya terminamos la pesca hoy Creo que yo no tuve suerte hoy El que se lució aquí hoy fue El amigo Gavino Gavino fue el que se lució hoy Vamos a prepararlo al estilo zarandeado Si zarandeado Lo va a arrajar Lo va a componer bien para zarandearlo Y este otro Lo sacó Uriel El amigo Uriel, mira aquí está Y Ramiro Ramiro y yo Y el amigo aquí No sacamos nada Pero pues a ver A la tarde le vamos a echar un ratillo más A ver que tal Así que racita Vamos a ir preparando Vamos a ponerla paso a paso ¿Cómo se prepara un pecado zarandeado? Y créanme que estos stripes para zarandear Estas son una chulada vieja, belleza Esto es estilo Bueno, mío Bueno, yo soy de Oaxaca Sí, porque casi todos tenemos un estilo de preparar Diferente Pues eso Siempre debe quedar la escama La escama Para que eso va a ayudar Para que el cuero no se queme No se desbarate Entonces En lo personal Yo inicio de aquí De la cola ¿Lo haces por la espalda? Sí Todo el lomo Todo el lomo Eso es mero Así Se le hace una rajada aquí Y ya queda aquí Y se viene Sobre el esquinazo ¿Qué carne tiene ese animal? ¿Qué con el juego ahí? ¿Va a quemar la pestaña, Ramiro? ¿Qué? ¿Le echen el agua aquí, Abue? No, no, no ¿Tú? 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 No, no, no Espérate Un poquito más Para que Tumbale la carne La sangre La sangre Ahí Ahí Ahora Echa un agua aquí, Abue Echa un agua Tira Aquí Aquí Echa un agua, Abue Y Y este nuevo Trae toda otra botella Ya le hago ¿Qué tal escapó? Jajajajajaja Es para que no se quede Dice que entre la sal y el condimento No Sí ¡Vamos, Pueben! Pero no ¡Vamos, Pueben! Pero no COULD Esperamos ¡Vamos, Pueben! ¡Vamos, Pueben! gracias a ustedes como personas que podemos decir como figura pública ustedes aceptan la invitación que le hace uno como pescador porque disfrutan lo que es la pesca y uno como pescador también tiene la disponibilidad sí y como la alegría de compartir un día de pesca con ustedes para salir en YouTube creenlo que en lo personal me siento muy contento porque muchas personas o pocas personas tenemos la dicha de que alguien nos conteste de que alguien nos invite y muy agradecido por su pues es que hay de persona a persona yo te voy a decir que en esta vida hay de todo y el que le apasiona la pesca viejo agarra o no agarra eso no importa mira nomás mira el pedazo de carne que lleve mira nomás el zarandeado viejo que cosa ya le hubiera echado este otro que vaya agarrando bien si el pedazo de quema el pedazo de agua es un escándalo ya se prendió no si mira nomás ahí sale ya en la toma si me y miren lo que falta esa es la mitad de nada más de un solo la mitad de la mitad la mitad de la mitad y estoy en un entero pero creo que ese ya no creo que le hagamos es muchísimo pescado pero pero y acá el amigo Ramiro está haciendo que los huevitos aquí unas huevas de de striper y un guay vas mira vas a comer huevas si bueno vamos a echarnos un taco viejo porque esto está miren mira el rosa ve jaja ahora miro dale 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 no 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 esto fue todo por hoy ya está creciendo bueno hubieron buenas capturas bueno yo no tengo ni una captura pero los amigos sí así que saluditos raza ya sabes gracias por ver el vídeo por darle me gusta ya sabes recita apoya y el canal le saluda a su amigo el bandido de aventura eh aquí un amigo de tennessee que me invitaron aquí vine la verdad bonito lugar miren bonito lugar pero ahí estamos recita saludos y nos vemos y nos vemos en la próxima bueno mi gente pendiente a la segunda parte de este vídeo el que viene estará mejor hubieron muchas capturas de striper quiero mandar saludos al amigo gabino al amigo ramiro y al amigo Uriel saludito mi raza la verdad la pasamos excelente buena cocina y nos vemos y nos vemos en la próxima aventura de saludos amigo el bandido no 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 no